Ahora mismo estoy en Puerta de Sol. Estoy enseñándoles la parte de arriba del árbol. Mira qué maravilla. Pues ahora mismo esto está a tope, a tope, a tope de gente. Y luego tenemos aquí enfrente donde se dan las campanadas todos los años. Desde aquí pues se dan las campanadas de final de año. Y esto es maravilloso. Esto es el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Está todo encendido ahí dentro. Hay un Belén. Haces cola y puedes entrar y ver el Belén. Si sigues por esta calle que es Calle Preciados vas a dar directamente a Callao. Los edificios pues están bien iluminados. Vimos por esta calle que es la Calle Arenal. El Ayuntamiento aparte de iluminarse también tiene música. Este año Madrid está tirando la casa por la ventana con todas las iluminaciones que está haciendo en toda la ciudad. Y esta es la Calle Mayor. Así está de iluminada la Calle Mayor. Esta te lleva directamente a la Plaza Mayor. Estas calles están iluminadas. Esta es la Calle Carmen. Calle Montera. Esta es la subida toda iluminada también. Y a tope a tope de personas. Todos vienen hacia Puerta del Sol a hacerse fotos. Calle Carretas. También iluminada. La calle Espos y Minas. Y desde aquí comienza la Calle Carrera de San Jerónimo. La Puerta del Sol está comunicada con todos lados. Esta calle que viene aquí es Carrera de San Jerónimo. Pero ahora mismo he llegado hasta Plaza Canalejas. Y aquí hay otra maravilla de diseño. Mira, toda la parte de encima le han hecho... Quiero que observes así de lejos cómo se mira esta Plaza Canalejas. Mira qué hermosa. Es que le han hecho como un doble techo y se mira así. Así de hermosa. Esto es Madrid. Estoy desde la calle de Alcalá. Y mira lo que estoy viendo desde acá. Puerta del Sol. Es que se mira absolutamente todo. Es que donde quiera que tú vayas, por ahí vas viendo siempre... Pues Puerta del Sol. Es que es el centro, el centro total de Madrid. Luego sigues por aquí. ¿Y con qué nos encontramos? Con esta belleza. Con esta belleza de árbol que está aquí. De día es precioso. Y de noche más. Esto está en... Aquí está el Hotel Four Seasons. Y también está la Galería Canalejas. Esto es... Bueno, también está Hermes. Es una perfumería. Está todo. Mira. Es que es toda bonita. Mira qué bonito. Una maceta. Una maceta con flores de Pascua. Enorme. Antes habían puesto una bola aquí. Pero bueno, ahora está una maceta. Han cambiado. Y ahora voy a subir por Gran Vía. Porque he visto que está todo aquí bien bonito. Bien iluminado. Así es que... Pues nada. Gran Vía. Ahí que voy. A dar vueltitas. A ver qué pasa por Madrid por la noche. Cortinas preciosas. Mira esta. Qué maravillosa. Qué colores. Yo creo que son tulipanes. Igual me equivoco. Pero... Ah, bueno. Lo dejo en tulipanes. He dado unas flores de Pascua. El fruto del madroño. Sí. Esta es una cortina del fruto del madroño. Toda la Gran Vía está cubierta de muchísimos diseños. Y desde aquí, desde el metro de Gran Vía, este pedazo de metro que han hecho aquí, más este volcáncito hermoso que seguimos dando vueltas y vemos todo lo que hay aquí alrededor. Y si miramos para ahí enfrente, aparte de que hay un pedazo de regalo, esta es la calle de Hortaleza, es una calle que solamente es peatonal, está muy, muy iluminada, hermosa como todas las calles de Madrid. Estoy en la Plaza Mayor. Este año han colocado este árbol. Está más bonito que nunca. Canta. Lo veo por el día y no es tan bonito, pero por la noche es maravilloso. Es la primera vez que lo veo. Estoy ahora mismo en la Plaza Mayor. Mira, ahora mismo hay mucha venta de mercado. Estas ventas de mercado solo se ponen ahora para Navidad, pero luego ya no están. Y se queda la plaza que es enorme. Ahora mismo, pues con todas las ventas que hay, pues se mira así, pero es muy bonita esta Plaza Mayor de Madrid. Si vienes por la calle Arenal y caminas y caminas, y llegamos a la Plaza de Isabel II. Vamos a ver el árbol que tienen. Este es el árbol que tienen aquí en la Plaza de Isabel II. Y además está el metro de ópera. Continúas por aquí, caminas hacia atrás, por ahí te vas a encontrar el Palacio Real. Sigo caminando y mira lo que me encuentro, el Palacio Real. Estoy cerca, cerca ya de Plaza de España. Palacio Real y los Jardines Sabatini han puesto una, un tío vivo, caballitos para los niños. Bonito, han empezado a funcionar. Estoy llegando a Plaza de España. Guau, mira qué belleza. Merece la pena caminar y caminar de noche por Madrid. Caminar es maravilloso. Es un lugar increíble. Y ahora que hace fresquito te abrigas. Y como no está lloviendo, va genial todo. Ahora sí que llegué a Plaza de España. Lo sabes en cuanto miras este enorme edificio que hay aquí. Actualmente es un hotel. Pero no solo eso. Cuando miras también a Don Quijote, bueno, a Miguel de Cervantes. Y abajo está Don Quijote y Sancho Panza. Aquí está Don Quijote y aquí está Don Sancho Panza. Montados en sus burritos, mulitas o lo que sea. Esto es la Plaza de España. Han colocado una pista así de hielo. Mira. Y están aquí todos patinando. Hay unas grandes colas para entrar aquí a patinar. Guau, se la están pasando bomba. Aquí en Plaza de España, en Madrid. Guau, algunos se caen también. Hay venta absolutamente de todo. Este que ahora es un hotel. Por cierto, la gente paga y sube ahí arriba para hacerse fotos y poder ver la Navidad desde ahí. Buenas sugerencias para pasársela bien estas Navidades. Está precioso, precioso el árbol a Plaza de España. Los días cuando yo voy para mi casa y voy en el autobús, que tiene que irse por la, a ver, por la calle a Coruña, siempre lo veo. Y quería saber cómo era de cerca. Y ahora estoy aquí. Todo lleno de pelotitas. Es preciosa. Bueno, mis queridos amigos, este es lo último que voy a grabar por el día de hoy. Espero que les haya gustado todo lo que he grabado de Madrid de noche, ahora en Navidad. Espero que les guste, que les encante. Y que, bueno, suscríbete a mi canal o dame un like y seremos amigos y amigas para siempre. Un besito para todos. Felices fiestas en especial ahora. Feliz Navidad. Espero que te traigan algo. Y si no, pues te lo compras tú mismo o tú misma. Besitos para todos. Hasta luego. Bye, bye. Chao.